Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Muchas gracias por continuar disfrutando de su programa favorito, Mi País TV. Los invito a que observen esta belleza que nos regalan los patios de secado aquí en la finca y beneficio San Carlos, en el municipio de Talnique. Ahora los invito a que nos vayamos juntos a disfrutar toda la belleza que nos regalan los lagos y lagunas de nuestro hermoso país, El Salvador. El Salvador, tierra de apacibles lagos, remanso de refrescantes y cristalinas aguas. Nuestro Pulgarcito de América es uno de los países que está situado encima de la Placa del Caribe. Por esto, posee más de 30 lagos y lagunas. Así que juntos vamos a conocer algunos de estos tesoros naturales salvadoreños, situados en diferentes departamentos. El lago de Ilopango es el lago natural de origen volcánico más grande de El Salvador. Podemos llegar a él desde tres departamentos, La Paz, visitando el municipio de San Miguel Tepesontes. En San Salvador, en el cantón Dolores Apulo, jurisdicción de Ilopango, donde hay muchos establecimientos para degustar una sabrosa tilapia y recorrer sus apacibles aguas con un paseo en lancha. Y en Cuscatlán, en el cantón San Agustín del municipio de San Pedro, Perulapán, también tenemos acceso a la majestuosidad del lago de Ilopango, pasear en lancha y visitar los viveros de tilapia. Una experiencia única y especial, pero también podemos disfrutar de un recorrido en lancha y conocer la bocana del lago desde el cantón San Antonio, en el municipio de Candelaria. Al sur del departamento de Santa Ana, encontramos la octava maravilla del mundo, con panorámicas impresionantes hacia dos volcanes de nuestro país. Así es, les hablo del lago de Coatepeque, esta maravillosa joya natural que a todos nos encanta visitar. Un lago de origen volcánico, cuyo nombre significa Cerro de las Culebras. El lago de Coatepeque es uno de los lugares más visitados de El Salvador por turistas nacionales y extranjeros, donde podemos practicar deportes acuáticos y muchas cosas más. En la zona paracentral del país, se ubica otro de los lugares favoritos por todos, la Laguna de Apastepeque, que descansa sobre un cráter de explosión volcánica y está rodeada de cerros y hermosas estampas, con el poder de relajarnos y hacernos olvidar el ruido de la ciudad. También podemos divertirnos en el Centro Recreativo Laguna de Apastepeque. Ahora vámonos hasta el oriente de El Salvador, para visitar la Esmeralda de América, ubicada en el departamento de Usulután. Crece en la época seca y se hace pequeña en tiempos lluviosos. Así de sorprendente es la hermosa Laguna de Alegría, asentada sobre el volcán Tecapa, en los cantones de San Juan y Apastepeque, que espera por nosotros en todo momento. El mayor cuerpo de agua dulce de la zona oriental de El Salvador es la Laguna de Olomega, ubicada 15 kilómetros al sudeste de San Miguel. Es alimentada por el Río Grande. La comparten los municipios de San Miguel y Chirilagua, en el departamento de San Miguel, y el Carmen en La Unión, otro tesoro natural con paisajes impresionantes. Si no sabes dónde hacer turismo, te dejo estas opciones que son solo algunos de todos los maravillosos lugares turísticos y naturales que ofrece nuestro lindo país El Salvador. La diversión, la alegría y la magia de nuestra gente inunda la televisión en un programa hecho para disfrutar El Salvador. Mi País TV es un viaje por playas, volcanes, bosques, lagos y ríos para conocer los pueblos vivos de El Salvador. Disfrútalo todos los sábados y domingos a través de Megavisión Canal 21. Y en Estados Unidos y Canadá, a través de Centroamérica TV. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo en El Salvador.